El fusible es un componente cuya función es proteger a los cables, componentes electrónicos y eléctricos y un fusible es simplemente un hilo conductor, de hecho cualquier hilo conductor puede funcionar como un fusible pero es sumamente importante que el hilo conductor del fusible soporte menos corriente eléctrica que el cable que va a proteger o el componente haciendo que primero se queme el fusible antes que el cable o el componente y de esta manera es como los protege en cambio si el fusible soporta más corriente eléctrica que el cable y el componente primero se va a quemar el cable y el componente antes que el fusible y en ese caso el fusible ya no estaría cumpliendo su función un fusible protege contra sobrecarga y contra cortocircuito y cuando el hilo conductor del fusible se rompe este ya no puede volver a funcionar y toca reemplazarlo por un fusible nuevo